Aquella persona que en combate logra identificar a su enemigo, tiene la batalla asegurada. Frases de Luis Miguel que nunca dijo. Así como muchos países adoptaron las miras de visión nocturna, de las cuales ya tenemos un video muy completo en el canal, para incluirlas a sus filas militares y policiales, como también civiles las implementaron para la caza de animales en la oscuridad, incluso es utilizada para actividades recreativas como el paintball o el airsoft. También tenemos la segunda opción igual de popular, las miras térmicas, también conocidas como infrarrojas. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos cómo funcionan las miras de visión térmica y si vale la pena utilizarlas en tu arma de fuego. Pero antes, una invitación de nuestro patrocinador de hoy. Yankees es uno de los pocos o quizá el único restaurante y próximamente restaurante bar que trajo el Stick Sandwich de la ciudad de Nueva York a México, sirviendo además las clásicas hamburguesas, alitas, boneless, nachos, aros de cebolla y papas fritas. Ubicados en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México, en el cruce de calles Avenida Agustín Melgar, numeral 1305, cruce con Avenida Vallarta en Plaza Santie en el primer piso. Los espero comandos porque de repente me gusta ir a comer ahí, la neta está muy bueno. Ahora sí, prosigamos. Esta clase de aditamento nació en primera instancia como una cámara, así es, una cámara, la cual lleva por nombre cámara termográfica. Utilizando los conocimientos del astrónomo William Herschel, quien descubrió la radiación infrarroja en el siglo XIX, lograron las primeras mediciones de esta radiación en el año 1920 y posteriormente utilizaron esta tecnología en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la creación de misiles guiados, los cuales eran capaces de detectar fuentes de calor y dirigirse ligeramente hacia ellas, y hasta mediados de los años 80 se crearon las primeras cámaras termográficas, cómodas y manejables, entre varias comillas, porque realmente eran grandes y pesadas, pero permitían ver el espectro infrarrojo como lo conocemos, con algunas limitaciones en su alcance y calidad de la imagen, para posteriormente en los años 90 ser implementadas en las miras telescópicas para poder distinguir objetivos vivos en la oscuridad y ambientes con muchas partículas en el aire, como nieve, humo o polvo. Sin embargo, no me fue posible localizar quien fue el primero en unir estas cámaras con una mira de arma de fuego, parece que fue una idea colectiva ya que hay muchísimas marcas que comenzaron a disponer de esta tecnología en sus inicios, pero antes de seguir debo aclararles que en la actualidad existe una amplia prohibición con respecto al uso de estos dispositivos de puntería a la hora de realizar actividades de cacería, así que te recomiendo empaparte de la información legal de tu país en el tema de armas de fuego antes de adquirir una. Las cámaras termográficas tienen un funcionamiento algo complejo, pero vamos a intentar explicarlo de la manera más simple posible. Para empezar, las imágenes que estamos viendo en este momento no son como tal una imagen tomada por una cámara, sino que el dispositivo toma los datos del ambiente y los transforma en una imagen térmica. Y en otras versiones más avanzadas, se complementa la imagen tomada por los lentes con el espectro de la luz ultravioleta, para luego alinear ambos pixel por pixel y entregar una imagen más nítida y fluida con texturas más realistas. Todo este proceso es vía digital, con un sensor de radiación, un procesador que transforma los datos en imágenes y una memoria capaz de mantener la imagen en pantalla simultáneamente, junto con el resto de circuitos y opciones que permiten ajustar la intensidad de la luz para aclarar una imagen borrosa. Pero bueno, pasemos realmente a lo que te interesa. ¿Vale la pena utilizar esto en un arma de fuego? Para empezar, la primera ventaja en relación a su contraparte, las miras de visión nocturna, es que estas pueden ser utilizadas tanto a la luz del día como en la oscuridad de la noche. Las primeras generaciones de ambos dispositivos igual cuentan con diferencias considerables, ya que los dispositivos de visión nocturna económicos y de primeras generaciones requieren que haya una mínima fuente de luz para funcionar, como por ejemplo la luz de la luna o de las estrellas. Pero en una noche con nubes o en interiores sin iluminación, puede que ni siquiera funcionen. Sin embargo, los sensores térmicos no requieren ninguna fuente de luz para funcionar adecuadamente, ya que rastrean la radiación infrarroja que emiten y reflejan los objetos. Estos aditamentos, entre su media y nueva generación, son capaces de percibir cambios de temperatura de hasta 0.01 grados centígrados, por lo que alguien experimentado es capaz de percibir si alguien ha pasado por un lugar mediante la temperatura del suelo con sus pisadas, rastrear gotas de sangre de un ciervo al que le disparó, o incluso mirar la respiración de un enemigo acubierto y oculto entre objetos con una temperatura similar a la del cuerpo humano. Otra de sus maravillosas funciones que ya mencionamos es la capacidad de ignorar partículas en el aire como lluvia, nieve, polvo, humo y niebla hasta cierto punto, teniendo quizá inconvenientes con el humo si este tiene una temperatura muy elevada a causa de un incendio de tamaño considerable, al igual que con la nieve si esta cae en una tormenta muy agresiva. Y al contrario de lo que podamos imaginar, suelen tener un buen índice de horas de duración. Dependiendo claro del modelo, rondan de entre las 5 a 20 horas de funcionamiento ininterrumpido, y utilizando simples baterías convencionales como las que utilizan los jugadores de Xbox en sus controles, y otras siendo recargables. Pero si estas a punto de salir a la calle para buscar tu mira de visión térmica, déjame darte unos pequeños consejos antes. Este no es un accesorio para ser utilizado en combate cercano y de manera frenética, sino más bien pensado para disparos de precisión a larga y media distancia, así que solo podría recomendarlo en caso de que cumplas el rol de tirador designado, francotirador o te dediques a la cacería con rifles de precisión o fusiles semiautomáticos a media, media larga o larga distancia. Debes cuidar que esta no reciba impactos o caídas debido a que su reparación sería considerablemente costosa, y suelen ser dispositivos más frágiles que por ejemplo una mira reflex, ACOC u holográfica. Al ser un dispositivo electrónico también debes cuidarlo de la lluvia, la humedad, y pues tampoco debes sumergirlo en agua. Como también no todas tienen la opción de activarse o desactivarse a placer. Esto más bien es una idea sembrada por los videojuegos. En su mayoría solo tienen la opción de estar apagadas con la pantalla en color negro, sin la posibilidad de apuntar con una retícula natural, y encendido la cual ya te muestra la retícula de puntería y el entorno de manera infrarroja. Solo algunas marcas manejan aquellas que dejan pasar la imagen a través de los cristales para luego entrar en modo de visión térmica, pero son tan escasas y costosas que ni siquiera encontré una marca o modelo popular. Igualmente con todos estos pros y contras, yo podría recomendar ampliamente el uso de una mira térmica si te dedicas a las labores antes mencionadas, y podrías complementarla con una mira reflex sin aumento a 45 grados de inclinación o usando una mira híbrida para tener la opción de apuntar sin tener que ver todo de colores cálidos y fríos. Y bueno comandos, creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero que el video les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar a los comentarios y yo la contestaré con gusto. Un saludo especial a los argentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da click en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido adicional y unos buenos memazos, y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias!